Las aventuras de Tintín El cangrejo de las pinzas de oro Primer episodio, Changai Bueno Milú, creo que estamos llegando El barco del Capitán Haddock tiene que estar por aquí cerca Oh Milú, mírali Acaban de tirar algo al agua Rápido Jibo, en marcha ¡Eh! ¡Esperad! Estoy seguro que deben estar por aquel lado Yo diría aún más Deben estar allí ¡Córcholes! ¡Mira! Pero si son Milú y Tintín ¿Qué hacen ellos en el muelle? Un par de hombres han echado un saco al mar Después en un auto han huido por allí Esto es algo que parece muy sospechoso Suerte que yo dupón primero estoy aquí Para verificar la verdad de esta historia Yo también iré Voy a ver qué pasa ¡Oh no! ¿Sabes Tintín? Hay un cuerpo dentro de un saco en el fondo del mar Yo diría que es el cuerpo de un desconocido ¿Y puedo saber qué es lo que les ha traído por aquí? Trabajamos en algo importante Sí Un importante asunto Tintín Falsificación de monedas El desgraciado marinero que hemos encontrado Llevaba esto Ya lo ves Dos monedas falsas de 25 pesetas ¿Y eso qué es? No nada, un trozo de papel Un trozo de etiqueta que procede de una lata de cangrejos ¿Pero cómo es que... ¡Eh! ¿Dónde vais? ¡Vamos a la casa de los falsificadores de monedas! Quizá tendríamos que pensar en arreglar los frenos Yo diría más Hay que pensar